Ahora, ¿cómo entendemos las declaraciones de Pablo Gómez? Estaba leyendo este artículo de Milenio, mi querido Paco, mi querido Jaime, y la verdad es difícil de digerir, que nada más han encontrado, dice Pablo Gómez, una cuenta de 21 mil pesos en México. Ni propiedades, lujos o dinero. Las autoridades mexicanas apenas le han podido encontrar a Genaro García Luna 21 mil pesos, en contraste con los más de 745 millones de dólares que el gobierno federal intenta recuperar de Estados Unidos, dinero que transfirió para la compra de bienes muebles e inmuebles como casas de lujo, automóviles de colección. Pero en México no hay rastro de fortuna alguna. Y su círculo más cercano, el entorno de García Luna, cuenta con 25 millones de pesos. Esto, en el marco del amparo concedido a Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, que cuenta con 10 cuentas bancarias, que contaban con pocos fondos, pues la mayoría está en Estados Unidos. Pero actualmente la UIF mantendría congelados 4 millones de pesos de cuentas de empresas y personas directamente vinculadas a la red del exsecretario de Seguridad Pública. Además de medio millón de pesos de sus socios y los 21 mil pesos del propio García Luna. Por eso, por eso creo que es relevante definir y de aquí para adelante, ¿qué? A ver, Paco, ayúdanos. No, mira, Vicente, primero. Sí, ¿por qué no hay rastro del dinero? Eso es muy comprensible. Es muy comprensible. No ahora. No ahora. Desde los 80, principios de los 80, los funcionarios mexicanos corruptos ya sabían cómo esconder el dinero. Es decir, tenían el camino seguro a los paraísos fiscales. Por ejemplo, ya sabían que en Panamá les cobraban una comisión por poner el dinero en los bancos de Panamá. De ahí transferirlos para perderles el rastro a paraísos fiscales como Turcas y Caicos, como las Bahamas, como Barbados. Entonces, transferirlos a cuentas de bancos en África y después regresarlos de nuevo y enviarlos a cuentas en Europa, sobre todo a Suiza. Es decir, si hay forma de perder el rastro de 745 millones de dólares. Yo recuerdo en los 80 un caso de empresarios de Ciudad Juárez que perdieron millones y millones de dólares porque le entregaron a un empresario de El Paso allá en Texas sus ahorros y ese los trianguló a los paraísos fiscales y resulta que no le encontraron el rastro. Es decir, los los funcionarios mexicanos corruptos ya saben cómo operan los paraísos fiscales. De eso no hay ninguna duda. Cuando empezó el juicio, recuerda lo que lo que dijimos es pues no importa lo que salga, lo importante es que México tenga bases suficientes para iniciar investigaciones a Genaro García Luna y a todo el séquito que lo sigue. Y ese séquito incluye a Calderón y a Vicente Fox, a Margarita y a Martita. Sí, lo importante es que no podemos anclarnos en lo otro, pero sí deben trabajar para para cuadrar una investigación seria, formal. Si no tiene razón Jaime, si mañana o pasado estos personajes que hay que decirlo no actúan solos, son grupos nacionales y grupos internacionales de la derecha que han vivido conspirando desde el primer día que ganó el presidente López Obrador. Pues mañana van a tener herramientas conjuntas con los empresarios de aquí que apoyan ese grupo de la extrema derecha para dar un golpe blando. No, 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 no al presidente, pero a López Obrador, porque prácticamente el día termina y va a terminar bien. Pero si al que sigue, es decir, les va a dejar la mesa puesta para conspirar, pero para conspirar con éxito. No, yo creo que sí debe haber. El dinero no debe preocuparnos. Deben trabajar más todavía. Sí, ciertamente. Pero te digo, la cuestión es que los funcionarios mexicanos lo conocen. Cómo funciona, cómo funcionan los los mecanismos bancarios internacionales para para esconder dinero, para esconder propiedades, para para triangularlas y ponerlas a nombres de terceros. Recuerda, por ejemplo, mira, hay informes en Estados Unidos que los Queenies, la familia del Mencho de Nemesio Ceguera Cervantes, tiene una fortuna calculada en 50 mil millones de dólares. Hay que ver los reportes del Departamento de Estado. 50 mil y no los pueden encontrar. 50 mil millones. Se supone que es el cártel más rico que que es parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Si hay mecanismos para esconder el dinero, incluso en parte de Estados Unidos, aunque finalmente, como ellos son los dueños del sistema bancario, terminan encontrándolo y quedándose con él. Pero lo que para lo que no hay antídoto es para las investigaciones. Genaro García Luna está ya por conspiración. Bueno, pues aquí hay que someterlo a una investigación por narcotráfico a él y a todos los equipos. Yo te decía, hay algunos nombres que eran fundamentales en el equipo o en el engranaje político de Genaro García Luna. Guillermo Valdés, Poiré, Alejandra Sota, los dos secretarios de defensa, Santiago Cris Miranda de Vicente Fox y Fernando Gómez Montt de Felipe Calderón. Entonces tiene que haber un hilo conductor que lleve a una investigación. Si no, le vas a dar herramientas a los grupos de derecha que ya vimos ayer. Si puede ser que la manifestación no represente en el corto plazo nada las elecciones que se vienen. Pero en el futuro, si la derecha no descansa, hay que recordar que tienen recursos para convencer a más de uno y tienen un par de partidos políticos que están con ellos.